Marianita salió de su casa, a su encuentro salió militar. Marianita salió de su casa, a su encuentro salió militar. Vuelvete Marianita a tu casa, que por aquí peligro hallarás. Marianita se volvió a su casa, la bandera se puso a bordar. Marianita se volvió a su casa, la bandera se puso a bordar. Si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. La justicia que entraba en su casa, la bandera no pudo ocultar. Y a Marianita la llevan presa por la calle Real de Granal. Marianita declara, declara, Marianita si no morirás. Si declaro moriremos muchos, y si no muero yo nada más. Que me den una muerte ligera, por tan poco no me asusto yo. Que me den una muerte ligera. Que me den una muerte ligera, por tan poco no me asusto yo. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor. Como lirio cortaron el lirio, más hermosa su cara quedó. Ay, qué día más triste en Granada, que a las piedras hacía llorar. Al ver que Marianita se muere, en el cadanzo por no declarar. La bandera de los tres colores, la bandera de la libertad. La bandera de los tres colores, la bandera de los tres colores, la bandera de los tres colores. Los tres colores, la bandera de los tres colores. En una cola de lata, por tan oír oír, en la otra. La bandera de los tres colores, la bandera de los tres colores. Además, has terminado por ejemplo para w temos un dolor, ella ll servirte de dolor en una nueva primera cosa. Gracias por ver el video.